Buenas y bienvenidos de nuevo al canal. En el vídeo de hoy os traigo el disfraz de la leyenda mexicana de la Llorona. Para disfrazaros de la leyenda de la Llorona lo primero que necesitáis es el maquillaje de la Llorona que os dejo el enlace en la cajita de descripción. Una peluca larga morena, un pañuelo, un velo, un fular blanco y un vestido largo blanco. No os perdáis como queda este disfraz casero de la Llorona. Bueno, pues así os quedaría lo que es el disfraz de la Llorona. Ya sabéis, dadle like, like, like al vídeo y suscribiros al canal. Podéis seguirme en mi red social TikTok, Instagram y Facebook. Hasta próximos vídeos. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!